Abandonado, sucio y con televisores rotos, como si de una bodega sin uso se tratara, se encuentra el centro de acopio de televisores de Jamay que corresponde a la sede regional de la Semarnat para los municipios de la región ciénega de Jalisco. Ni siquiera hay personal de atención, pese a que la Secretaría de Medio Ambiente señala horarios de atención de 9 a 3 de la tarde. En la carretera San Miguel de la Paz, del entrón que vía Jamay la Barca, justo detrás del basurero municipal, se encuentra el centro de acopio que instaló la Semarnat, cuya designación fue en este sitio, ya sea porque correspondía a las necesidades de la delegación o porque fue de la posibilidad de aportación del municipio, indicó Eduardo Parra, director de gestión integral de residuos de la Semadet. No, yo creo que ninguno, de hecho el día de ayer se habló con el subdelegado y bueno, todo está funcionando perfectamente. Es pues por las ubicaciones que se manifestaron, no, estos se establecen de acuerdo a la conveniencia de, pues ahora sí que ya sea que a través de las delegaciones, conforme se establecieron, o de acuerdo a, pues ahora sí que la posibilidad de que en este caso que algún municipio haya facilitado alguna instalación o algún edificio público. El predio fue aportado por el municipio de Jamay, de acuerdo con el titular de Ecología del municipio ribereño, Eduardo López. El lugar está habilitado de manera adecuada para recibir televisiones. Está la carretera Capulines-San Miguel de la Paz. Sí, de hecho es un patrimonio del ayuntamiento, donde está el lugar especialmente para reciclar ahí las televisiones. El centro funge como eje de captación para los televisores que son recolectados por las campañas de acopio de los municipios de La Cienega. Pero en la bodega, un edificio abandonado con la presencia de animales muertos, existen televisores destruidos. La profesora del Departamento de Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas dijo que los televisores destruidos son un foco de contaminación por sus componentes de plomo que dañan el aire y las personas cercanas. Gordita, se ve por atrás la televisión, entonces ahí tiene tubos de rayos católicos. En el momento de que se vaya a romper la televisión, se caiga o se rompa, ese tubo tiene dentro de sus componentes plomo. Y entonces al romperse se libera, se libera ese plomo y entonces se contamina el aire y puede la persona respirar ese aire y le puede ocasionar algún problema de toxicidad. La legislación ambiental estipula las características en que deben ser manejados los televisores análogos. Además, poseen plomo, fósforo, policromados que dañan los alrededores que entran en contacto con ellos. De acuerdo con información de la CEMADET, la empresa que participa en el acopio de televisores es Servicio de Ingeniería e Integración de Sistemas, responsable de pesaje, etiquetado, identificación y empleado para recolección de los televisores analógicos. Mientras que Rainz Química es responsable de la recolección de los centros de acopios autorizados e instalados para traslado, desemblaje y reciclaje. En Ocotlán, señal informativa Humberto González.